Eusebio Juaristi es un destacado químico que fue el primero en realizar investigación en el área de la Físicoquímica Orgánica en México. Conoce su trayectoria y aportaciones a la ciencia en la serie, el Colegio Nacional. En el desarrollo de medicinas, de fármacos, que tenemos que producir las moléculas, decimos, con la forma, con la quiralidad correcta. Y pues esto dio lugar a un campo que está en pleno desarrollo todavía, que se llama síntesis asimétrica. ¿Cómo es que podemos formar únicamente moléculas derechas o izquierdas, pero no mezclas, de manera que el fármaco sea más efectivo? ¡Gracias!